Bastante bien. Oye, te funaron por tu reacción al que tocó México en la Copa América, ¿eh? Y desde entonces no hablamos. Me funaron en México y desde entonces no hablamos. Sí, la verdad que lo festejé bastante. ¿Tú cómo reaccionaste a eso, ah? A ver, para empezar, ten en cuenta el contexto que no me interesa mucho, pero pues hay que hacer videos y no sé qué. Entonces dije, oye, por lo menos es un grupo donde puedo interactuar con nosotros porque hablan español. Porque si a mí me cae un Canadá, un, yo qué sé, no sé, Jamaica, pues no conozco nada de ahí. O sea, si me caen países más extraños, pues digo, güey, ¿ahora qué hago? Pero como tocó Ecuador contigo, Venezuela con Javi, que creo que lo conoces, pues mejor, pues mejor. Y yo me acuerdo que hablé con Mike, no ese día del sorteo, sino tres días después. Vi que tuvieron sus diferencias, como siempre, ya ves que a Mike le encanta ser amigo. Pero yo con Mike me llevo muy bien. Sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé. De hecho, fueron a un estadio, ¿no? Me acuerdo. Fuimos, no a un estadio, fuimos de farra, chico. Ah, mira, 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 mira. Perfecto, o sea, con Mike estuvo chido, pero tuvieron sus cosas con el sorteo. Y yo le dije a Mike, a ver, tú entiendes que estaban Argentina y Brasil. Es que eso es lo que yo digo, o sea, es que ese es mi argumento, Charlie. Y que si a ti te hubiera tocado Estados Unidos, igual me hubiera celebrado. Capaz no tanto. Nah, 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 nah. Lo siento mucho. Nah, 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 nah. Y eso es algo y que quiero resaltar, y voy a empezar con eso antes de nada, yo viví en México dos años. Me encanta tu país, me encanta tu comida, me encanta todo, hasta sus chicas, guapísimas. pero hay que reconocer que hoy en día ya no son la potencia que eran antes y hoy en día Estados Unidos lastimosamente si está jugando mejor que México a nivel de selección y capaz a mí como extranjero, viéndolo de afuera de la CONCACAF, me da más miedo Estados Unidos que la selección de México es que yo tengo eso de que, o sea, a lo mejor sí, pero en torneo importante yo no confío en Estados Unidos ahora, por eso yo creo que México sigue siendo un poquito más importante que Estados Unidos en este tipo de torneos a lo que yo iba es que, oye, estás evitando a los dos güeyes más pesados del continente a partir de ahí cualquier cosa es bueno o sea, pero cualquier cosa que también hay que decir, Ecuador ya me has hablado de que tiene la mejor generación de su historia, pero también hay que hablar de que Ecuador hasta ahora en tornos importantes no ha hecho nada Entiendo, entiendo totalmente, pero es que ahí viene la diferencia de que Ecuador compite contra selecciones que le exigen mucho más y que estoy seguro de que si tuviera tal vez, no decir fortuna porque no vale decir fortuna con esto la vida es así, México está en CONCACAF Ecuador está en CONMEBOL pero siento que si es que Ecuador tuviera la dicha de jugar en la CONCACAF su palmarés sería notablemente distinto al palmarés que tiene hoy Ecuador y te digo porque estamos hablando de que en mi confederación están probablemente dos de las tres selecciones más importantes en la historia de este deporte sí, pero me acuerdo que esto no me acuerdo si también fue con Mike es decir esto de que en mi confederación entre Argentina y Brasil nos partimos de madre cada fin de semana o en cada fecha sí y no porque yo creo que es un es un factor enfrentarte en Sudamérica porque tienes más competencia directa pero de nada sirve enfrentarte a los mejores si tú no produces nada y viceversa de nada sirve producir muchas cosas si tus rivales son de un nivel mucho mucho menor pero es que esa es la diferencia que Ecuador en estos últimos años es de los pocos que sí le compite a estos países porque Ecuador en este siglo detrás de Brasil Argentina y Uruguay es el país que más ha clasificado y Ecuador ya tiene otra percepción del sudamericano de los rivales sudamericanos como un equipo más peligroso y un equipo que hay que tenerle bastante cuidado y creo que esa percepción por ejemplo no la tiene México eso es lo que me molesta también o sea yo también te voy a decir la verdad a mí me parece que México se lo está tomando Ecuador a Venezuela como un chiste y creo que eso no debería ser así pero sí siento que si tal vez tuvieran a lo que se enfrentan por decirlo de alguna forma o estuvieran más pendientes del crecimiento del fútbol ecuatoriano se darían cuenta y serían un poco más conscientes de que hablando de la selección Ecuador hoy por hoy sí es más competitivo que México la compro pero también me tienes que comparar que el mexicano promedio no tiene idea de quién es hincapié a lo mejor sabe quién es Caicedo por una cosa pero es que también el ecuatoriano no sabe quién es Edson Álvarez sí 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 estoy de acuerdo pero lo que voy es que cuando no conoces la actualidad del otro equipo te vas a la historia y históricamente México ya ha pasado por encima Ecuador cuando la ha enfrentado y en torneos ha hecho más México que Ecuador entonces a lo que voy es que cuando no sabes no tienes idea de cómo está el de cómo está el rival en lo que te vas así lo único que te que te importa es lo histórico y en lo histórico el factor juega para México que yo digo yo digo siempre que la historia es un factor pero la historia no juega y no se pone a jugar un libro se ponen a jugar los cabrones que están ahora y en actualidad lo podemos hablar en unos minutos pero ojo me sale decir que Ecuador tiene más cosas o sea en la actualidad Ecuador juega mejor es que esa es la realidad sí porque México no te sé decir a qué juega pero lo que voy es que México no tiene un central como hincapié ni como Pacho o William Pacho o un lateral como Pervis Estupiñán capaz un 5 como Moisés Caicedo por ahí Edson Álvarez que también juega ahora mismo Edson está mejor que Caicedo Moisés la pasa muy mal pero no creo que la edad incluso es muy distante la edad de Edson Álvarez y de Moisés Caicedo pero creo que hasta cierto punto incluso llegan a ser incomparables porque a ver lo de Moisés Caicedo y lo que consiguió con el Brighton es algo que Edson Álvarez le ha costado muchísimo incluso hasta en cuanto mercadotecnia del jugador viéndolo de esa forma porque de Edson Álvarez nunca se ha hablado o pensado que va a ser el jugador más caro de la Premier League no 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 tampoco y Edson tiene ahora un buen momento pero antes no le ponían tanta atención como ahora está como ahora está ahora nos podemos ir línea por línea o sea para empezar yo tu predicción o quieres hacer primero comparar equipos tú dime lo que tú quieras mi querido quieres comparar los equipos primero en portería aquí es fácil Ochoa ahí quién a ver estamos hablando de Guillermo el Memo Ochoa que es para mí un ídolo que en torno es importante se crece y qué bestia es una figura ahora no quiero sonar termo con lo que voy a decir pero estamos hablando de que Alexander Domínguez está atravesando su mejor año en lo individual la diferencia su mejor año en lo individual porque es campeón de la Copa Sudamericana es campeón del fútbol nacional es el portero titular de la selección ecuatoriana de fútbol y hoy en día muchos incluso lo ponen como de los porteros más relevantes a nivel sudamericano por lo que hizo con Liga Deportiva Universitaria en la Copa Sudamericana siendo la figura y la razón por la que Liga es campeón incluso hasta del campeonato nacional porque tapó los penales entonces comparando la historia claramente no hay un punto de comparación entre el Memo Ochoa y Alexander Domínguez pero no quiero ser termo actualmente a mí sí me da más seguridad el día de Domínguez que Memo Ochoa o sea por poco para eso sin saber cómo jugar el otro muchos porteros me dan más seguridad que Memo Ochoa pero en torneos así es muy difícil que alguien compita tan bien como Ochoa y Ochoa en el día a día para mí es un pendejazo y un portero muy básico que si le pides jugar con los pies salir por arriba le pides más cosas de parar la caga pero en torneos importantes el cabrón no sé qué le pasa pero el cabrón se crece y en eso se me hace muy difícil ponerlo por encima no de este compadre que dónde juega en Liga de Quito pues el campeón el campeón actual de la Copa Sudamericana pero a ver también hablamos de la Copa América y recordemos que Guillermo Ochoa se comió siete goles en la Copa América una cosa no quita la otra pero en mundiales ¿cuántos porteros han hecho partidos como en mundiales de Ochoa? Entiendo pero insisto esto no es un mundial es que capaz y eso es capaz tal vez es un error que ha pasado con México que le han visto de otra forma a la Copa América porque hasta incluso muchas veces han mandado equipos ves a México muchas veces ni le ha interesado participar o competir en la Copa América y de cierta forma le desprestigian no sé si capaz por miedo por decir no hay forma de que le podamos competir a estas elecciones o capaz porque simplemente realmente no les interesa yo creo que antes no interesaba ahora como están peor creo que sí interesa es que tú dime Charlie si es que una Copa Oro le motiva a alguien más allá de yo entiendo es que yo entiendo perfectamente pero ¿cómo le puedes comparar con una Copa América? a ver la Copa América también es verdad tienen que invitar a gente para que se llenen los equipos tampoco es que la Copa América sea pero en cuanto a calidad sí 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 te compro pero es que ninguno de los dos torneos es es que en torneos de selecciones salvo los mundiales entiendo pero salvo los mundiales si es que yo te digo califícame los torneos de selecciones primero va el mundial segundo va la Eurocopa tercero va la Copa Sudamérica siempre tiene que ser considerado detrás de Europa el rey o el dueño del fútbol incluso muchos debatirían de que debería ser el rey del fútbol junto a Europa ahorita por la actualidad no hay forma porque claramente históricamente han sido tres países ahora empiezan a crecer más como el propio Ecuador y como otros económicamente nos pisan sí pero futbolísticamente no tanto porque ellos viven de nuestros jugadores y por ejemplo eso en CONCACAF no se ve la cantidad de jugadores que exporta Brasil que exporta Argentina que exporta Colombia como destacan en Premier en Bundesliga en la Liga Española ahí entra también el factor de que un suplente en la Liga MX te cuesta 20 millones y que no puedes un europeo no puede ir a fichar un equipo random de la Liga MX porque le piden la millonada y va un equipo argentino promedio y por la estrella le piden 5 millones entiendo y también que para mí a veces la Liga MX no tiene mucho sentido también o sea le veo a veces yo digo a mí como ecuatoriano a lo largo del tiempo nos ha beneficiado muchísimo porque le ha abierto muchísimas puertas a los ecuatorianos Alex Aguinato Chucho Benítez el mismo Félix Torres que ahorita fichó por el Corinthians o sea siempre hemos tenido jugadores ecuatorianos que han destacado en México pero sí siento que al mismo tiempo ya hoy en día son más llamativas tal vez la Liga de Estados Unidos no sé directamente para mí se han parejado bastante pero antes sí era como no hay debate y ahora sí empiezas a ver ese debate digamos con el línea por línea en defensa para mí no hay mucha comparación porque a ver ¿cuál es la defensa titular de Ecuador? para empezar serían ¿qué? tres centrales antes Agusneta gracias por ese raid bienvenidos a todos estamos partiendo de la madre entre Ecuador y México para ver quién gana la Copa América que para nada le van a regalar a ningún a ningún equipo ¿verdad Bocha? verdad pero ya le regalaron a los argentinos eso es verdad así que a todos los del raid de la Agusneta ya le regalaron la Copa América bueno ya empecé bien o bien estamos diciendo defensa titular de ¿qué te estoy diciendo? defensa titular de Ecuador defensa titular de Ecuador lateral derecho Angelo Preciado o sea es el que ha jugado todos quisieran que fuera otro que lastimosamente ahorita está sancionado y no la está pasando muy bien todos sabemos la situación de Bayron Castillo voy a decir que lo convoquen porque no deben hacerlo hasta que no se solucione ese problema por más buen jugador que sea pero hoy en día quien destaca y quien lo ha hecho bien y en el mundial lo hizo bien pero le ha costado o sea le ha costado eso sí Angelo Preciado si me tuvieras que decir que de un defensa te deje que me ganes Angelo Preciado del resto sí lo voy a pelear a capa y spa pero si es que me quieres comparar con Kevin Álvarez para mí es más jugador que alguien Álvarez que Angelo es que por eso dije que no hay comparación porque es Preciado Centrales quienes a ver es que Centrales varía porque si jugamos con línea de tres sería Torres sería Pacho y sería Incapié normalmente no te pueden jugar dos centrales de perfil izquierdo por reglas del fútbol pero bueno si quieres comparemos con dos centrales juguemos con una línea de cuatro como juega México y te pongo a Pacho y a Incapié ajá no importa entonces Pacho con el que tú quieras lateral derecho es tu piñal lateral izquierdo es tu piñal que compita con los centrales ecuatorianos lateral izquierdo es tu piñal es que tampoco creo que hay debate ¿quién es el lateral izquierdo? juega en el Porto es Jorge Sánchez pero a ver Jorge Sánchez es un tipo que no juega en el Ajax estaba en el Ajax luego estuvo en el Porto o sea Jorge Sánchez es un es un misterio pero mira vamos a poner mejor aquí lo están diciendo Julián Araujo del Barcelona que oye no está mal pero no es mejor que que es tu piñal de los centrales está Cachondo Montes y Johan Vásquez dos centrales que juegan en Ligas Europeas pero en equipos de descenso y muchas veces son suplentes así que tampoco tampoco hay nada que decir y luego está el lateral derecho que ese sí suele ser Jorge Sánchez no hay comparación no hay comparación en defensa te pondría los cuatro de Ecuador sin pedos en el centro del campo aquí va a haber pedo Edson yo pongo Edson antes que Caicedo discrepo al 100% mi querido Charlie porque a ver ¿estamos diciendo momento actual o que estamos hablando? de todo en general es que es un poquito de todo actualmente también para mí Moisés Caicedo por más que se le quiera criticar es diferente el presente que atraviesa el West Ham United al presente que atraviesa el Chelsea porque en el Chelsea la gente critica y juzga mucho a Caicedo porque claro es el fichaje más caro y es por el primero que te viene a la cabeza cuando quieres putear a alguien porque te costó muchos dólares para mí lo están criticando poquito o sea siguen criticando más a Enzo también tienen que ser conscientes de que no solo es Moisés quien está fallando que son muchísimos jugadores del Chelsea porque ese equipo la está pasando recontra mal y es difícil resaltar en un equipo que no la juega bien a diferencia del West Ham que tampoco es el mejor equipo del mundo no es el Barça Edson está en el mejor contexto tiene que robar tiene que jugar fácil tiene que meter duelos y ahí Edson se sale y le va bien y como le fue bien a Moisés Caicedo cuando estuvo en un equipo competitivo porque cuando Moisés estaba en un equipo competitivo era mucho más protagonista y era mucho más importante que Edson Álvarez para su equipo a lo que quiero llegar es que en su mejor momento Moisés Caicedo sí superó a Edson Álvarez y siendo más joven porque para su selección ha sido más determinante consiguió una barbaridad y va a estar en el resto de la historia así le fracasa y sé el peor fichaje del Chelsea pero ya está en la historia como el fichaje más caro de la Premier League que eso no debería ser quedado ahí sino debería ser importante recordar eso también por algo se pagó tantos millones y no era solo el Chelsea porque la gente dice el Liverpool también estaba dispuesto a pagar los mismos 110 millones de libras esterlinas que estaban ofreciendo por Moisés Caicedo y el Chelsea yo lo siento mucho es que ahora no no hay manera o sea no hay manera creo que Caicedo el día que se retiren los dos Caicedo habrá hecho muchísimo más estoy seguro creo que a nivel de carrera no sé no sé qué tal por ejemplo en Premier a lo mejor si es comparable ahora mismo lo que hizo en Brighton 1 y lo que está haciendo en West Ham 1 pero ahora mismo no hay color a ver entiendo capaz ahora mismo no hay color pero Moisés Caicedo es un jugador más importante para el mundo de fútbol que Edson Álvarez y esa es una realidad por el contexto por el contexto porque viene siendo el jugador más caro de la Premier League porque además de eso en el Brighton la recontra rompió y armó la mejor dupla con McAllister correcto y es algo que por ejemplo Edson Álvarez no ha tenido o sea tener la temporada que tuvo Moisés del año pasado Edson la tuvo tal vez en el Ajax pero vamos es la liga holandesa no se puede comparar con la Premier League que es mil veces más club que el Brighton vamos Charlie juegan juegan todos los fines de semana contra equipos panaderos como dirían por ahí algunos juegan contra equipos muy inferiores el Bayern también y no por eso dejarse del Bayern la liga holandesa ¿quién es más club? ¿el Ajax o el Brighton? más históricamente el Ajax sin duda ¿quién es más grande? ¿quién juega en una liga más competitiva? no si ya entonces para eso Ajax o Sheffield United o sea también nos vamos a esas correcto pero la diferencia es que el Brighton cuando estaba jugando bien estaba destacando me dice el Sheffield United no es un equipo que esté destacando pero es que eso ya es la temporada pasada el Brighton esta temporada no hay nada además esta temporada le está rompiendo yo estoy seguro que si Moisés seguiría en el Brighton le estaría rompiendo ahora lo que hay que entender es que en el Chelsea le está costando porque al Chelsea le está costando porque el Chelsea está fallando porque no es solo Moisés porque no hay un proyecto claro porque el equipo juega feo y si es que un equipo juega feo y no puede generar fútbol el mediocampista que siempre es el que más tiene que sobresalir cuando el equipo juega bien el que más asiste el que más genera no juega el Chelsea no juega nada tú has visto los partidos hay que poner a Edson hay que poner a Edson lo siento es que yo a Caicedo puedes negociar es que Caicedo es mi bendición Cabrón vas a meter casi la mitad de jugadores ecuatorianos que te cuesta dejar a uno ¿por qué no los ponemos a los dos? ¿por qué no? a ver Edson de 5 junto a Moisés espérate Edson de 5 ¿cuál sería otros centrocampistas ecuatorianos? otros centrocampistas ecuatorianos ¿Kendry Páez? a ver tenemos a José Cifuentes que juega en el Rangers que para mí José Cifuentes es mejor que cualquier centrocampista mexicano no no Edson de 5 chingue su madre Caicedo también ok Caicedo y Edson de 5 esa me de doble 5 los dos de 5 doble 5 ok ¿te parece la copa? ok perfecto ahora me apunta a su extremo vamos por extremos vamos por extremos ¿te parece jugar con dos 5 un 10 dos extremos y un 9? 4 2 3 1 o sea perfecto el 10 ¿quién es el 10? ¿Kendry Páez? aquí sí mira que lo he visto muy poquito lo he visto muchos resúmenes y muchos de esos videos de que resumen en partidos en Twitter que son de 3 4 minutos de Kendry Páez me gusta muchísimo pero no no me he animado a hablar más de él porque pues no le no le he visto pues casi nada y pues quiero ver cómo aterriciona el Chelsea que esa es otra que esa es otra con Kendry Páez esta posición en México ha bailado un montón pero un montón y no no se me ocurre alguno que en cuanto a simplemente proyección le pueda así que es que por ejemplo ¿qué están diciendo? Luis Chávez es el tipo que tenía bastante proyección y creo que es el que ahorita está en en Rusia que no le parece que está siendo bien pero cuánto tiempo le costó para salir de México sí y es lo normal otro que también explotó hace poco que es Alexis Vega ya también ya tiene sus años entonces ahí ok te la compro Kendry Páez por derecha ¿quién está? y por derecha acá ya capaz voy a soltar un poquito más porque si Ecuador está fallando en ataque Ecuador está fallando mucho entonces yo creo que ya de lo mejor de lo mejor de lo mejor ya te dije o sea ya defendí lo que tenía que defender ya están los que quiero que estén ahora ya podemos negociar si quieres pero igual voy a defender que tal vez si Gonzalo Plata no hubiera tomado decisiones capaz hoy en día no hay ningún jugador con el talento que tiene ese jugador en México pero pero lastimosamente tomó malas decisiones ahora ojo con esto hay rumores de su salida de su regreso a Europa el tipo está jugando bien yo sé que es la liga de Qatar no voy a debatir eso para mí es una liga un chiste peores ligas del planeta pero ya hay equipos que en Europa que están interesados de él sí insisto que no creo que en cuanto a talento hay algún jugador de México que se pueda comparar en cuanto a talento y a calidad y a disciplina esa es otra huevada esa es otra historia es que a ver eso de si hubiera tomado buenas decisiones es literalmente la base del fútbol mexicano entonces ese argumento no te lo he comprado así que yo al Brujo Antuna al Brujo Antuna está bien siento que Antuna es un jugador que lo hubieras en clubes porque es 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 espantoso pero en selección está dando está rindiendo bien entonces te diré Antuna ahora por izquierda bueno aquí está Jeremy Sarmiento que es otro de los jugadores que bueno que jugador seguido en segunda le está costando le está costando un poco le está costando un poco pero bueno es un jugador que juega que es del Brighton su pase le pertenece al Brighton ha jugado toda su vida en Europa entonces es un jugador con otra visión él me gusta mucho por esa banda Johan Julio no sé tampoco insisto por extremos de Ecuador no tiene mucho para competir ¿quién tiene a México? yo te digo si es que hay alguien que le pueda quizás arrebatar quizás arrebatar el puesto Chucky ¿quién? Chucky Lozano bueno es Chucky Lozano jugador que fue milita en el fútbol europeo ha jugado Champions es un tipo que sigue en el fútbol europeo sigue en el Napoli en el PSV no en el PSV mira que es un jugador que a mí no me sale defenderlo porque creo que ha fallado muchísimo pero pues sigue siendo un jugador de un nivel bastante constante creo que nunca llegó a ser lo que pintaba pero eso no quita que sea un jugador para mí bastante por encima del promedio después está otro que se llama Chino Huerta que a ver es un buen extremo es un tipo que tiene cierto regate que es más jugador a mí me gusta más en selección tipo jugador 12 que entra a cambiar un partido y más revulsivo que otra cosa y ahí pondría el Chucky Lozano sí yo creo que no hay debate a ver a comparación de lo que es el Chucky Lozano creo que por izquierda a Ecuador le ha costado bastante y no creo que podamos podamos debatir en ese lado me río porque viene el tema del 9 sí creo que ustedes y nosotros tenemos el mismo problema ¿no? ¿cuál? de no tener ah no es que ustedes tienen buenos 9 ahorita bueno a ver Henry Martin no me parece para nada es que a ver puede jugar el recién nacionalizado Quiñones también puede jugar en banda izquierda puede jugar Raúl Jiménez que está en un gran momento ahora mismo puede jugar Henry Martin la bomba Martín el tipo que le ha marcado a Manchester City Manchester United Real Madrid Barcelona y puede jugar Santiago Jiménez así que hay tres o cuatro opciones Ecuador eso sueña Ecuador está la cabra yo le voy a amar y defender pero si es que yo llego a defender a Henry Valencia en este momento todo el chat me va a putear y se van a desuscribir y me voy a quedar sin ser lleno desde que te hablé desde que no te preocupes así que no te preocupes tampoco porque ahorita Henry Valencia para mí va a ser mi dios siempre le voy a proteger lo voy a amar pero ya entendí que no voy a defenderlo porque siempre termino mal parado a ver ahora mismo cuál es el estatus de Henry Valencia caído en combate chivo herido ok chivo herido perfecto yo pondría Santi Jiménez y mira si tuvieran o sea si tuvieran un tipo no sé un tipo que esté jugando constantemente en Europa o algo así te podría debatir por qué sí 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 pero o sea de nivel un poco más alto te podría debatir porque Santi Jiménez a nivel de clubes es el mejor de estos pero a nivel de selecciones todavía le cuesta Raúl Jiménez tuvo su problema de su lesión ahora está regresando bien de hecho quizás el que mejor rendimiento tiene en selección quizás es Henry Martin pero cualquiera de estos tres creo que es mejor que esté en el Valencia bueno sin el creo entonces vamos que si no tampoco hay debate creo que en eso no hay debate el once combinado entre Ecuador y México es Memo Cho literalmente yo nunca dije que sí ahí no yo sí a ver Dida Dominguez a ver no si estamos hablando de un once mañana tienes que alinear es que perdóname Charlie aquí sí tienes que conocerlo tienes que verlo tienes que ver más allá de lo alto que tienes que ver la magnitud de portero que es no no te cuento un dato sobre Dida Dominguez que capaz no tiene el Memo Choa no no gracias el último gol con la camiseta del Manchester United que marcó Cristiano Ronaldo fue el Dida Dominguez y el primer gol con la camiseta del Real Madrid que marcó Cristiano Ronaldo fue Alexander Dominguez de penal y eso es un factor me impacta güey o sea me impacta es una factura Alexander Dominguez fue campeón de la Sudamericana 2009 date cuenta de todo lo que ha pasado en 2009 Sudamericana formó parte hubiera sido el portero titular de la campeón de Libertadores 2008 me preocupa que ese dato te lo sepas a memoria me preocupa mucho ¿cuál dato? Ochoa a ver yo te digo respeto y admiro su carrera me parece perfecto gran portero muy gran portero pero si tú mañana me dices a mí que ponga a tapar alguno porque como dicen por ahí los futbolitos está en su prime te pongo Alexander Dominguez está en su prime no puedes banquear un portero que esté en su prime si Memo Ochoa Memo Ochoa Dida Dominguez la tiene más grande y eso sí es un facto Dida Dominguez no Memo Ochoa a lo mejor esto es cierto y perfecto Memo Ochoa Memo Ochoa mira lo que dicen por acá Ochoa ya ni caminar puede no ya te digo en el día a día te compro que el cabrón da lástima y creo que ya ni está jugando la sardita pero en torneo de selección el Memo Ochoa siempre no siempre porque la última vez que jugó contra Chile le clavaron 7 sí ya sé pero eso fue hace cuánto estamos hablando que se cagan ganando algo en el 2009 o sea no 2016 dos años después de que hizo su mejor mundial porque acuérdate que él hace su mejor mundial en Brasil 2014 donde es figura y donde todo el mundo habla de él figura ídolo total el partido contra Brasil mi compadre Domínguez no lo hace en su vida a ver pero el partido que tuvo una gran copa un gran copa del mundo Domínguez del 2014 cuidado con ese fue un gran portero interesó a grandes equipo a ver bueno Domínguez ya fue una carrera muy irregular pero este año el tipo está en su prime o sea este año te lo juro o sea te lo digo en serio Domínguez es comparable la gente me dirá es comparable y capaz yo mañana lo alineo porque te digo en una copa América ya pasó tapó Memo Ochoa jugaron incluso hasta me atrevería a decir de local porque ese partido se jugó en Estados Unidos y la afición era netamente mexicana y le clavaron 7 Memo Ochoa por favor te quedarías con toda la defensa con Caicedo y con Kendrick Paez te quedarías con 6 6 de 11 que te cuesta que tal si te doy a lateral derecho no pero me no 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 6 de 11 wey mira Tec Álvarez gran jugador gran proyecto incluso si quieres lo pones a Jorge Sánchez ahí que juega en Europa crack no no es crack no es crack Memo Ochoa Zapato 45 Domínguez Memo Ochoa por el amor de Dios Día Domínguez tiene 3 piernas por favor siento que no puedo renunciar a mis ideales 11 ideal entre México y Ecuador Memo Ochoa toda la defensa de Ecuador lateral derecho dupla de centrales lateral izquierdo estupiñanque estos pendejos doble 5 no te pude convencer de que Edson es mejor así que chingue su madre ponemos tanto a Edson como a Caicedo el 10 Kendry Pais ahí si te la compro a los extremos porque Ecuador no tiene una chingada tanto Antuna como el Chucky Lozano y adelante como Ener Valencia tiene como 50 años pues ponemos a Santiago Jiménez o si quieres a la Bomba Martín punto Tita Domínguez sigue siendo predicciones para la Copa América Ecuador avanza de primero de grupo Venezuela avanza de segundo con mucho porque yo tú vas haciendo amigos yo quiero y respeto a muchos a ver yo quiero que esto no se me malinterprete y mira y lo digo en serio yo viví en México amo tu país viví en Puebla con quiero mucho a su gente o sea no lo digo nada por a mí México amo país carnido imagínate si no amo mucho además tienen un acento del putas eso es verdad todo el mundo quisiera hablar como ustedes bueno a mucha gente le gusta pero en fútbol lastimosamente no son lo que piensan que son porque les ha tocado ser bueno o les ha tocado estar en una confederación que les ha tapado los ojos y les ha blindado de su realidad porque son los reyes de una confederación que no tiene fútbol o una confederación que si ves los demás países todos tienen como prioridad otros deportes y después lo traes a torneos grandes y México no puede pasar del quinto partido entonces si insisto que tal vez México ha sido tal vez o es por sus hinchas un engaño del fútbol y lo digo con mucho respeto porque México no es la selección que hoy en día piensan que son y los quiero y los digo con mucho cariño menos mal menos mal el día que vengas aquí cuídate esperemos que sea pronto por ejemplo estuve en el Azteca en un Cruz Azul contra América amo México lo siento muchísimo el Chucho Benítez fue ídolo ahí me explico pero también tenemos que ser conscientes de la realidad y decir que México hoy es incomparable con muchas elecciones en la Conmebol que diría después de Brasil, Argentina Uruguay Colombia Ecuador Venezuela entra México yo sigo pensando que después Uruguay, Brasil Argentina te la compro y después entraría a tirar putas porque es muy del mexicano cuando sabes que eres superior cuando sabes que te van a meter la riata sacas de donde no tienes cosas entonces no sé entonces tú crees que Ecuador y Venezuela pasan primero y segundo es que es lo que creo por fútbol o sea porque tanto Venezuela como Ecuador tienen un estilo de juego que sí es superior al mexicano hoy en día porque yo veo los partidos de México y analizo los partidos de México o veo al menos el último partido que vi que fue contra Honduras que fue una catástrofe en cuanto a lo que sucedió y digo no no es la México que me dicen que es o no es esa México que ponen como foco eso en general salvo argentinas de toda la TAM que se creen más de lo que son eso es en general no el problema es que cuando hay que decir las cosas como son hay que decir las cosas como son y siendo objetivo y siendo realista si hoy en día en cuanto a fútbol tal vez Ecuador y Venezuela te pueden demostrar más que México porque México la pasa mal además o sea es que no estamos hablando de México con Hugo Sánchez México del Juan Pablo Blanco de Rafa Márquez estamos hablando de un México sin personalidad mi querido Charlie de un México que cambia de entrenador como si fuera chiste de un México que cambia de equipo como si fuera chiste que no encuentra un proyecto sólido de fútbol hace muchísimos años no es no te estoy comparando con el México de antes porque ahí si no habría punto de comparación no habría ni forma de debatir lo que decíamos históricamente es que ni siquiera ha habido comparación no hay Ecuador no compite con nadie histórico con Venezuela porque no tenemos Copas América pero el resto incluso Bolivia no supera históricamente pero actualmente ahí ya cambia la cosa ahí es donde yo quiero yo quiero ver yo quiero ver ese cambio que también Venezuela está haciendo y que por cierto con Javi le dije que te iba a hablar a ver si podíamos armar en ese entonces algún Discord de los tres no conozco a nadie de Jamaica entonces va a estar difícil pero los tres y le dije que hiciéramos una apuesta a ver qué tal a ver qué opinas no me acuerdo cuál era tengo que volver a hablar con él pero era si pasan México y Venezuela y Ecuador se queda afuera tú nos regalas al canal de cada uno 10 suscripciones si México queda afuera yo les regalo bueno todavía ni acababa de decir pero bueno perfecto perfecto así que si México queda afuera y Ecuador Venezuela primero y segundo yo a ustedes les pago 10 suscripciones ¿dónde firmo? si Jamaica no si Jamaica clasifica y dos se quedan fuera cada uno le paga 20 suscripciones al que al que califico claro es que pase Jamaica sería una barbaridad o sea para las dos selecciones que se quedan afuera que pase una selección como Jamaica que no tiene nada de experiencia en Coma América y porque no conocemos nadie de Jamaica no a ver Leon Bailey no de creadores imbécil o sea de gente que haga videos no voy a contratar un actor voy a contratar un actor que se ponga que se ponga